Para llegar a vampiresa es necesaria vocación Muchas fracasan en la empresa por no tener preparación Si es muy delgado no interesa que un bacalao no inspira amor Y si es panzuda como artesan, mucho peor Bueno, ala, ya la has visto, ¿no? Pues vámonos Pero si va a ser fatal Póngale, chopea el plan Me relevan al conserje, seguro, ¿eh? De saber, enloquecer, mirando así, cual si fuese amor Y su boca de sonar, como salido de un barril Y como llaman el canil, su boca de abrazar Sabrá fingir y suspirar Aprender a llorar y a sonreír Sabrá mentir y engatusar Y marxar y pervertir Aprender a andar así, con un vaivén de Uri Aprender a enloquecer, mirando así, cual si fuese amor Oye, si quieres nos vamos ya ¿Ahora? No, de ninguna manera Sabrá fingir y suspirar Aprender a las horas Y a sonreír Sabrá mentir y engatusar Si yo fuese su novia, le ponía veneno en el whisky Si usted fuera mi novia, yo me bebía el whisky ¡Ay, le mataría! Un momento, no se preocupe, yo lo haré por usted ¡Adiós a todos! ¡Qué bruto, se ha descarellado! No diga tontería, mi guapa Me he quedado cien años de vida Hasta que usted aprenda a cantar Puede que yo tarde en aprender a cantar Pero cuando yo sea Rita Pavone Usted seguirá siendo calvo Uff, 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 uff a experiments